Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje la indemnización de daños y perjuicios. Los principales objetivos es explicaros el concepto de indemnización de daños y perjuicios y los caracteres que tiene el ordenamiento jurídico español. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos, la definición y los caracteres, los componentes de la indemnización, lo que es el daño emergente y los procesantes, los presupuestos de la indemnización, ese alcance de la indemnización, veremos deudor culposo y doloso, las reglas legales en diferentes supuestos y luego unas breves conclusiones. La indemnización de daños y perjuicios siempre de carácter pecuniario. Consiste en la suma de dinero que el deudor incumplidor ha de entregar al acreedor para resarcirle de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento por cualquier tipo de incumplimiento. Se trata de resarcir, de indemnizar de alguna manera, los daños y perjuicios que se le han causado al acreedor. El artículo 1101 del Código Civil dice que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones de cualquier modo contravinieran al tenor de aquellas. Cualquier contravención de la obligación puede, cualquier falta de existitud puede generar unos daños y perjuicios al acreedor que hay que indemnizarle, que hay que resarcirle. Puede entrar en juego de forma accesoria y complementaria, en el caso, por ejemplo, de ejecución forzosa en forma específica, ya que la reclamación del cumplimiento no excluye la indemnización, y en el supuesto de ejecución genérica o cumplimiento por equivalente pecuniario, ya que éste tampoco excluye el resarcimiento por daños y perjuicios causados por la falta de cumplimiento in natura establecido en el título constitutivo de obligación, y también en el caso de resolución del contrato. El importe de la indemnización de daños y perjuicios habrá de terminarse de manera convencional o, si no se acuerda de manera convencional, por vía judicial. Opera en un gran número de supuestos de lo que se denomina responsabilidad extracontractual, es decir, no por consecuencia de incumplimiento en una obligación contractual previamente establecido, sino a causa del daño que se le ha inferido a un tercero sin una relación contractual previa con él. La obligación extracontractual, puede dar lugar a una reparación específica y a una reparación pecuniaria o bien a ambas de forma conjunta y cumulativamente. Vamos a ver los componentes de la indemnización. Hay que distinguir entre el daño emergente y el lucro cesante. La indemnización de daños y perjuicios tiene por objeto dejar al acreedor intemple de las consecuencias perjudiciales causadas por el incumplimiento de la obligación o por la realización del acto ilícito. Para ello, la traducción al dinero de la misma debe valorar dos aspectos o componentes que son difíciles de cuantificar y de concretar. Por un lado, el daño o pérdida sufrida por el acreedor, se denomina daño emergente, y la ganancia dejada de obtener precisamente por el acreedor a consecuencia precisamente de ese incumplimiento contractual o del sufrimiento de la acción u omisión generadora de responsabilidad extracontractual, lo que se denomina lucro cesante, es decir, ganancia dejada de obtener. El artículo 1106 dice del código civil que la indemnización de daños y perjuicios comprende no solamente el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia dejada de obtener, el acreedor. Entonces se compone de dos partes, pérdida, valor y ganancia dejada de obtener. La doctrina considera que el concepto de lucro cesante no está definido en el código civil ni está regulado tampoco por él, especialmente en ninguno de los aspectos, aunque se identifique y distinga de daño emergente, está embebido en el concepto unitario de daño. En cuanto a los presupuestos de la indemnización, la indemnización de daños y perjuicios no se genera de forma automática por virtud del incumplimiento contractual o acto ilícito, sino que es necesario que se den una serie de requisitos o presupuestos que vamos a indicar a continuación. Que la actuación del deudor en la relación obligatoria de que se trate o las condiciones y circunstancias de la misma lo haga responsable de ese incumplimiento contractual o del acto ilícito, puede ser una relación contractual o extra contractual. Que el acreedor pruebe o acredite la efectiva existencia de daños y perjuicios mediante algún tipo de prueba emitida en derecho, descartándose las meras hipótesis, suposiciones o imaginaciones no probadas. La necesidad de la prueba asume gran importancia en relación con el lucro cesante, ya que el daño emergente cabe identificarlo con el valor de la prestación, pero lo dejado de obtener es muy difícil de cuantificar. Es muy compleja. Entonces, en la práctica, la suma reclamada como indemnización de daños y perjuicios suele ser muy alta y desproporcionada, ya que la mayoría de veces el acreedor, quien te interpone una reclamación, suele utilizar el viajo del refran de que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Se trata de una cuestión que va a depender de la apreciación del tribunal o juez. La jurisprudencia del tribunal supremo, vamos, en determinadas ocasiones es muy rigurosa con la exigencia de prueba del lucro cesante proclamado por el acreedor en evitación de lo que se denominaba los particulares cuentos de lechera de cada persona que demandaba, pues como que había dejado de tener una ganancia infinita y desproporcionada, y que era uno de los motivos que engordaban las demandas de indemnización de daños y perjuicios. Vamos a distinguir ahora el alcance diferenciando deudor culposo y doloso. El código civil se limita a establecer criterios sumamente generales respecto a los daños, distinguiendo según que el deudor sea de buena o de mala fe. Estas calificaciones hacen referirse al deudor culposo y deudor doloso. El artículo 1107 del código civil dice los daños y perjuicios susceptibles de indemnización se amplían en el caso de que el deudor consciente y deliberadamente haga caso omiso de la obligación que sobre el pesa. La gravedad del dolo en el cumplimiento en relación con la culpa justifica el diferente ámbito y extensión del resarcimiento en uno y otro caso. Las reglas legales son diferentes. En el caso de deudor de buena fe o culposo, responderá de los daños y perjuicios que se hubieran previsto o podido prever al tiempo de constituir la obligación y que sean consecuencias necesarias de su falta de cumplimiento. En el caso de deudor de mala fe o doloso, habrá de responder de todos los daños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. El deudor de mala fe debe afrontar cualquiera consecuencia dañosa derivada de su incumplimiento deliberado o doloso siempre y cuando puedan probarse. El incumplimiento del deudor de buena fe debe relacionarse con la regla de la previsibilidad. Para concluir, hemos analizado la indemnización de daños y perjuicios y cómo se estructura en el ordenamiento español. ¿Cómo entra en juego? La indemnización, ¿cuáles son los componentes? Hemos distinguido entre daño emergente y lucro cesante. Se han explicado los presupuestos. Resulta muy interesante diferenciar el alcance de lo que se tiene que indemnizar en el caso de deudor culposo y deudor doloso y cuáles son las reglas aplicables en cada supuesto. Si queréis saber más, os recomiendo la lectura de el derecho a obligaciones, principios de derecho civil de las artes del año 2010 que podéis encontrar en cualquiera de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias.